Esta vez tenemos el placer de presentarles 75, o como muchos decimos, el de la mujer, ¿sí? 75, va a empezar como todo, 70, un giro básico, un primer enchupe, un segundo, 3, desde la chica, la entrelazamos, 3, ella pasa por debajo, se queda en lugar, un enchupe final, y terminamos, 1, repetimos, un giro básico, un enchupe, 2 enchupe, tercero enlazado, camina por abajo, 1, 2, 3, con el contra, enchupe, 5, 6, 7, la buscaste, terminaste, un 75, o el de la mujer, muchísimas gracias.